Datos económicos en un minuto por Cuaderno de Economía. Según Bloomberg, la casa italiana de alta moda Loro Piana de Louis Vuitton vende prendas de vellón de vicuña entre los 10.000 a 30.000 dólares. La unidad y la comunidad andina de Lucanas en Ayacucho, Perú, quien trasquila la fibra materia prima de las confecciones de esta casa italiana, recibe en determinados casos 0 dólares por la lana y evidentemente por el trabajo, siendo un caso moderno según el portal financiero de trabajo no remunerado. En el año 2000, en el ocaso de Alberto Fujimori, el gobierno de este permitió a privados los derechos de esquilado de la lana vía decreto, donde exfuncionarios fujimoristas se beneficiaron con este. Según Antoine Arnault, presidente de Loro Piana y citado por Bloomberg, la compañía hace obras por la comunidad. No obstante, el 80% de Lucanas en Ayacucho, Perú, no se ha visto favorecida por la explotación de la lana según un estudio.